¿Sabías que tu celular puede ser un detector de mentiras? Así es, algunos investigadores han desarrollado una aplicación que usa el micrófono de tu célula para detectar mentiras. Esta app analiza el tono de tu voz y las variaciones de frecuencia para identificar posibles señales de estrés o engaño. Todo esto usando solo el micrófono de tu celular, una tecnología sorprendente. Claro, no es infalible y no reemplaza a una verdad prueba polígrafo. Pero es un buen ejemplo de cómo la tecnología puede ser utilizada de maneras inesperadas. ¿Lo usarías? Dale like si te sorprendió esta tecnología y sígueme en mi cuenta para más datos curiosos sobre el mundo de los celulares. ¡Gracias! ¡Gracias!